Salto de la sartén para caer en las brasas, dice el refrán. Buenos días y saludos terrícolas, en esta ocasión estamos aquí aprovechando la vuelta en Monterrey, Nuevo León, en el Paseo Santa Lucía, ahí se ve el Cerro de la Silla al fondo, es una silla de montar obviamente, porque cuando a mí me dijeron que parecía una silla dije pues no, no, no le veo la forma, entonces bueno es una silla de montar, ok. Bueno, pues el tema de hoy es algo en relación a lo que muchas veces me han me han dicho porque, porque si no arreglamos el origen emocional, pues no nos podemos curar definitivamente, bueno, pues ahí les va, les va un ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy crudo, porque muchas veces a menos que sea así fuerte, crudo, pues lo podemos, lo podemos entender mejor, lo podemos, lo podemos creer, no, hasta que nos pasa algo verdaderamente fuerte, difícil, es cuando pues entendemos realmente, entonces, ahí les va esta historia de una persona que estaba desahuciada de cáncer, un hombre de 45 años, cinco hijas, todas menores de edad, chiquillas, pues y cuando lo voy a ver ya le habían diagnosticado 15 días de vida, cuando mucho, esto fue en un octubre, y cuando lo vi estaba, pues prácticamente inconsciente, tenía ya tumores en todo el cuerpo, había empezado con cáncer de próstata, pero bueno, ya estaba diseminado el cáncer en todo su cuerpo, entonces, pues yo quería hablar con él, obviamente, para, para, pues para ver si realmente, se quería curar, para ver si estaba dispuesto a curarse, dispuesto a hacer un cambio en su vida, entonces, pues lo que, lo que hice fue, porque estaba muy delgado, bueno, tenía un tumor en la garganta, y ya no lo dejaba, pues pasar alimentos, entonces, le quité su tumorcito de, bueno, su tumorzoto de la garganta, para que pudiera comer, y, y bueno, ya regresé la siguiente semana, ya estaba, pues, consciente, ya había despertado, y ya pudimos platicar con él, y preguntarle, precisamente, si realmente se quería curar, algo que él respondió, sí, o sea, definitivamente me quiero curar, porque no me quiero morir, le tengo miedo a la muerte, porque ya vino el diablo por mí, así, tal cual, ¿no? dentro de sus, si ustedes quieren, dentro de sus alucines, de, de la enfermedad, del delirio, él ya había visto que el diablo había ido por él, obviamente sabemos que el diablo no existe, ¿verdad? pero, pero lo que su mente relacionó a el diablo, se lo quería llevar, y él estaba, pues, obviamente peleándose con él, y que no, que, para que no se lo llevara, entonces, dijo, no, sí, sí, sí me quiero curar, me urge, ¿no? ya no quiero, ya, no quiero, no me quiero morir, digo, pero es que, pues, necesitamos ver, obviamente, yo, me di cuenta, pues, del tipo de vida que llevaba, así, clásico, clásico macho mexicano, golpeador de, de su esposa, etcétera, 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 ¿no? entonces, le dije, mira, necesito, que, pues, que generes algunos cambios en tu vida, digo, finalmente, yo no soy quien para decirlo, pero, pero, pues, si realmente te quieres curar, y quieres que sea una curación definitiva, pues, necesitas hacer cambios, ¿no? sí, sí, ya me voy a portar bien, y todo eso, ¿no? claro, o sea, cuando estamos en una situación de esas, pues, definitivamente, le decimos que sí a todo, aunque no es, muchas veces, lo que realmente queremos, o vamos a hacer, o sea, para salir del hoyo, decimos que sí, ¿ok? entonces, mira, le dije, mira, yo lo voy a hacer por tus hijas, porque, pues, finalmente necesitan, pues, quien la saque adelante, necesitan, pues, obviamente, el respaldo, el apoyo de un padre, el apoyo económico, y todo esto, ¿no? entonces, dije, bueno, adelante, bueno, trabajamos con él, pues, con el tipo de enfermedad que traía, pues, bueno, ya estaba muy, muy delicado, entonces, pues, fueron, pues, como yo les digo, diálisis energéticas, ¿ok? le hicimos tres diálisis energéticas, una cada semana, y, bueno, con eso tuvo, yo, obviamente, pues, sus, sus suplementos alimenticios, porque ya estaba muy débil, eso es necesario siempre, ¿ok? y, aparte, pues, estaba muy delgado, estaba muy desnutrido, por todo el tiempo que no había podido comer adecuadamente, entonces, bueno, pues, ya se compuso, en enero me fue a ver, pues, ya repuesto, ya, así, ya repuestito, bien gordito y todo, obviamente, pues, le quedó la borrasposa, porque, pues, le tuve que quitar rápido ese tumor de la garganta para que pudiera comer, y, pero ese fue el único efecto secundario, por decirlo así, visible o notorio que tenía, la borrasposa, ¿qué sucedió después? pues, ahí viene lo malo, ¿no? porque, bueno, yo le dije, mira, porque, bueno, me dijo, no, pues, aquí estoy, ya te voy a, dime cuánto te debo, porque, pues, ya me sacaste adelante y todo, le dije, mira, o sea, me vas a pagar tratando bien a tu esposa, me vas a pagar sacando adelante a tus hijas, yo sé que estás en condiciones económicas, pues, muy, muy deficientes, entonces, pues, ya con que hagas lo que te toca hacer, ¿no? o sea, la esposa era amiga de un amigo mío, este, entonces, pues, bueno, ya salimos, salimos de esa, aparentemente, pero, pues, el amigo, pues, no, no hizo lo que, lo que él mismo se prometió hacer, o sea, él, él empezó a, obviamente, pues, a las andadas otra vez, empezó a, a irse de parranda, siguió maltratando a su esposa, siguió haciendo las mismas situaciones que hacía anteriormente, entonces, ¿qué creen que pasó? en una fiesta, pues, obviamente, el amigo andaba por ahí, divirtiéndose de lo lindo, disfrutando su nueva vida, no llevó a su esposa, obviamente, a la fiesta, pues, como dicen, por ahí, se metió de todo, y se murió, se murió en la fiesta, se murió por un aneurisma, un aneurisma en la cabeza, entonces, pues, ahí quedó, hasta ahí terminó su vida, eh, tuvo una segunda oportunidad, una segunda oportunidad que no, no es tan fácil tener, o sea, ustedes, eh, cuántas personas han visto que mueren de cáncer, que no tienen una, una oportunidad real, ¿no? esta persona tuvo una oportunidad, y, pues, eso también nos sirvió a todos de, de experiencia, de que si no nos, si no, si no hacemos los cambios, y los, los dejamos permanentes, obviamente, si no permanecemos con esos cambios en nuestra vida, obviamente, pues, ¿qué es lo que va a decir, pues, tu espíritu, tu alma, Dios, o la vida, o el universo, como, sabes qué, no entendiste, vámonos, o sea, se te acabó la segunda oportunidad, y, se acabó, se acabó todo, y es lo mismo, bueno, es, a lo mejor, es un caso muy drástico, pero, es lo mismo en cualquier enfermedad, si no, nos vamos al origen, y lo arreglamos, y si no, hacemos los cambios de fondo, a lo mejor, no te regresa la misma enfermedad, a lo mejor, te regresa otra manifestación, de la enfermedad, otra enfermedad, dirían por ahí, ¿no?, pero, pero, al final de cuentas, es lo mismo, o sea, es, es algo que te está sucediendo, es un augurio, de que algo no estamos haciendo correctamente, de que, de que estamos fallando, emocionalmente, en alguna situación, entonces, pues, vale la pena, vale la pena que, que tomemos esta, esta historia, esta experiencia en cuenta, y por eso, eh, muchas veces me dicen, no, no, este, nada más quítame esto, y, y, y no importan las emociones, no, ¿sabes qué?, no te lo quito, o sea, no te ayudo, no, no, no puedo, porque a mí me gusta que las curaciones sean definitivas, a mí me gusta que se trabaje de fondo, y, 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 no me gusta que regresen por, 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 por lo mismo, ¿no?, o sea, la idea es que se curen definitivamente, que, que, que no sigamos, eh, en la misma sintonía, de hacer tonterías, eh, de pensar tonterías, de, de, no, no arreglar el origen emocional, de, las enfermedades, ¿ok?, bueno, pues, esto ha sido, por, todo por hoy, espero que, esta experiencia, les sirva a todos ustedes, y que se den cuenta, porque, porque, luego, les contesto, como les contesto, jajaja, porque a mí me gusta que se curen definitivamente, que no sea, un ratito, que no sea, un paliativo, a mí me gusta que, de una vez, todo, yo, yo les digo, todo o nada, todo o nada, o sea, y eso, lo, lo he aprendido, yo personalmente, también, y, por eso, así me gusta que sea, muy bien, pues, nos despedimos, desde, Monterrey, Nuevo León, y, como siempre, síganse, divirtiendo, cambio y fuera, gracias, por suscribirte, dar like, y compartir, muy agradecido, con la hospitalidad, brindada, por la raza de Monterrey, que realmente, desea, curarse, saludos, y, Gracias.